¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida una vez más al canal, os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Resident Evil 7. Seguimos esta vez con Ethan, por fin, tras salvarle de una lenta y dolorosa muerte mía, pues ahora por fin, imagino yo que aquí al final del juego pues estaremos con Ethan, la verdad. Pero, en fin, ahora nos queda pues salir de aquí, vamos a ver, como ya sabéis, bueno, todo lo acontecido en el vídeo anterior, los vídeos anteriores, mejor dicho, vamos, fueron flipantes, ¿no? Ya sabemos prácticamente todo porque el virus pues se está comportando de esa manera. Ya sabéis, mía está muerta, a ver, aquí hay algo que no he visto antes, un muñecote, vale. Mira, aquí hay munición de Magnus, hostia. Vale, antes de seguir hablando, como veis, he organizado un poco el inventario porque no había nada, ya sabéis, por los cambios de objetos. Entre mía y Ethan, pues todo pasa en el baúl y estábamos con Ethan vacíos, con lo cual, como ya veis, está colocado, chicos, vale. Tenemos aquí la escopeta, lanzallamas, metralleta y Magnum con la munición que hemos cogido. Cuatro balas, imagino que serán más que suficientes para liquidar a Evelyn o a lo que venga, que no sé realmente lo que será. Pero bueno, vamos a romper este muñeco, venga. ¿Con qué lo rompo? Con la... No tengo el cuchillo, tío. Bueno, da igual, venga. A ver. Vale. Pues por aquí, no nos queda otra que seguir por aquí. He dejado, por cierto, huecos libres, por lo que pueda venir ahora, ¿no? Para coger. No quería tampoco petar el inventario porque, por ejemplo, mira, aquí tenemos un fluido. Un fluidito, vale, un químico. Y por aquí otro, un químico fuerte. Vale. Bueno, imagino que no nos quedará mucho, chicos, así que preparaos para ver el final. El objetivo principal es buscar a Evelyn, ¿no? Bueno, buscarla y mandarla a una muerte lenta y dolorosa. Ahí va, tío. Ahí va el bicho, que esquiva las balas. Y se cubre, tío. Hostia, este es súper dotado, tío. Este bicho, ¿eh? ¿Qué cojones hay tres, tío? Joder. Vale, 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 vale. Dejarme, tío. Joder. Habéis cogido con ganas a Ethan, ¿no? Hijo de puta, tío. Pero te quieres morir, tío. Que no se moría, tío. Joder, lo he dicho. Lo han cogido con ganas, ¿eh? Madre mía, le tenía muchas ganas, tío. No es nuestro pobre Ethan, vale. Bueno. Vamos a ver, porque no sé si meter más cosas ahora en el baúl, ¿eh? Sacarlas, mejor dicho, para el inventario. Bueno, da igual. Sigamos, a ver. Mira, otro más. Otro Manolo. A ver, hijo mío, ven aquí. Y no corras tanto, que no hay prisa. Mira, hay otro al fondo, tío. Y otro ahí, pero qué mierda. La madre del cordero, tío. Vaya emboscada, tío, que tenemos aquí montada. Que nos han montado, mejor dicho. Voy a gastar toda la munición, tío. Joder. Cabrones. Cabrones. Muerto, vale. Joder, tío. Pues sí, ¿eh? Han venido fuertes, tío, estos bichos a por Aizan. Madre mía. Vale. A ver, ¿alguno más? ¿Alguno más quiere morir? Porque ya... Madre mía. Menuda masacre hemos montado ahí. A ver, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Otro químico. Químico fuerte. Químico fuertote. A ver, aquí hay una caja. Ahora la romperemos. Aquí hay una caja. Mira, a ver, una caja. ¿Esto qué es? Alguna ganzúa, supongo, ¿no? A ver. Ah, no. Una plantica. Mira qué bien. Pues para mí. Vamos a combinarla con... Eh, a ver. Hostia, podemos elegir. Porque tenemos dos químicos fuertes y uno normal. Tenemos dos medicamentos fuertes y uno... Y otros dos normales. Joder, tío. Vale, venga. Pues usamos uno. Uno fuerte. Y sacamos otro. Perfecto. Vale. Muy bien, a ver. Vale, munición de escopeta por aquí. Aquí he visto otra caja. Munición de pistola. La pistola no está. Y me da pena porque tenemos un montón de munición, ¿eh? De pistola en el inventario. Pero ven así. La pillamos, por si acaso. Por lo que pueda pasar. Vale. Nunca se sabe. Hay mucha munición, pero... Aquí las balas, vamos. Se las come. Los bichos súper rápido. Vale, a ver. La escopeta la tenemos aquí. Vale, perfecto. Pues venga. A ver qué viene ahora. Evelyn, como te pille, vas a pagar todo lo que has hecho. A Ethan, a Mia. Al mundo entero, en general. A los Baker también. Que por tu puta culpa, madre mía. Casi nos comen ahí en la mansión. Joder. En la mansión del principio. Madre mía, tío. Entre Baker, Margarita y Lucas. Que por cierto, Lucas no se sabe dónde está. Está perdido por ahí. Está en paraderos desconocidos, tío. Mira, salen más. Joder. Y vienen más. Venga, alegría. Que no se diga que aquí no he dicho. Hostia puta. Vale, a ver. Espera. Vamos a... Echar un ojo por aquí. A ver si hay algo. No. Vale. Valiando. Por aquí no hay nada. Aquí dentro. Hola. ¿Hay algo ahí? ¿Sí? No. No hay nada. Vale. A ver. Eh. Quieto, para. Una trampa. Hostia. Esto es cosa de Lucas, tío, ¿no? Hostia. Esto tiene que ser cosa de Lucas, tío. De Lucas, tío. Seguro. Vale. A ver. Pues pasa. Agachaico. Ahí me gusta, Ethan. Muy bien. Otra bomba. Esta no me la comeré, ¿verdad? No. ¿Esto qué es? Otra plantica. Perfecto. Podemos sacar, mira, otro medicamento fuerte. O uno normal. Ya veremos. De momento vamos a dejarlo ahí. A ver. Esto. Hostia, lanzallamas. Sí, esto sí. Espera, 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 espera. Mira, mira. No sabía, tío. A ver, las trampas. Cuidado con las trampas. Agacha la cabeza. Venga, venid. Hijos míos. Nos espera una bonita trampa. Toma ya. Toma ya. Joder, el bicho como corre, tío. Vale, muerto. Ey, Lucas, gracias, eh. Esta bomba, mira, me ha servido de algo, tío. Para ahorrarme un poco de munición. Vale, a ver. Nada por aquí, nada por allá. Otra bomba. Esta si no me agacho, si me la como. Ah, pero esto es donde antes, ¿no? Estamos. Ah, no. A ver. Examinemos. Con cautela. Con cuidado. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Casi me la como. Casi me la como, tío. Hostia puta. Vale, venga. Pasando por aquí. Vamos a ver, chicos. Con cuidado, eh. Venga, aquí las trampas se acechan, tío. Vale, va siendo hora de cambiar de arma. A ver, vamos a usar la escopeta. Esto, esto parece una cueva, tío, ¿no? Mina de sal. Pero de mina, mis cojones. Esto tiene pinta de una cueva, tío. Mira, munición de qué. Magnum, perfecto, mira. Aquí dentro. No, no hay nada. A ver. Aquí varios caminos para elegir. Joder. Bombitas. Perfecto. Por aquí. Uy, 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 uy. Un bicho se acerca. Un bicho se acerca. Uno. Y quien dice uno, dice dos. Armar por culo, vámonos. Espera, ¿qué cojones? Tomar. No. Examinar, no. Quiero ponerlas, tío. A ver, que me lío con los botones, tío. Espérate. Tres. Joder. Y otro más. Venga. Que no se diga. Me cago en la puta. Me van a matar, tío. No, 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 no. Fuera, bicho. Me ha matado, tío. Por no curarme a tiempo, tío. Tía puta. Ay, si hubiésemos colocado una bomba, tío. Vale. Pues vamos a ponerlas, ya que estamos en el acceso directo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, a ver Vale, y digo yo Vamos a ver, y si Avanzamos por ese pasillo donde nos han aparecido Esos bichos y venimos aquí con cuidado Para que, igual que antes Exploten con la bomba, ¿no? Sí, vamos a ver Vamos a ir directos ahí Venga, a ver dónde estaba esto, vamos a romper esto Con cuidado Y dónde están, a ver dónde están Era por aquí, creo Ahí viene este, espera, ahí vienen dos Vamos a ver Cuidado la trampa esta, a ver esta ¿Os la coméis? Toma Que no os levantéis ¡Qué manía! Estas trampas, no sé yo qué pensar Si están puestas colocadas para nosotros O bien para los bichos, ¿no? Porque podemos aprovechar prácticamente muy fácil Todas las trampas para ellos En vez de En vez de pensar que están puestas aquí a atreción Para nosotros Que, bueno, sería lo más posible pensar Lo más probable Pero Yo creo que Sí, se puede pensar también, ¿no? A ver, hostia Pero si bajo por aquí luego puedo subir No puedo Hostia, no puedo subir, tío No puedo subir Maldición Bueno, a ver, calma No pasa nada Ya vienen por aquí Vamos a ver Mira, a ti el primero Vale Venga ¿Alguno más? A ver Aquí no hemos cogido antes munición De Magnum, creo Sí Vale Bueno, aquí están las trampas Perfecto A ver si podemos colocarlas ahora Con cuidado Vamos a ver Vamos a meterlas en el acceso directo Vamos a quitar Eh, a ver La metralleta Vale A ver, vamos a Espera Directamente vamos a ponerla Con las bombas Sí, vamos a moverla En el sitio de la Magnum Vale Vale, vale A ver, por aquí es, ¿no? Sí Pero es que por aquí Es que también se puede ir por aquí, tío Por aquí no Pero por aquí a la izquierda Sí se puede Ah, no, tampoco Nos queda este camino Entonces, vale Venga A ver Vamos a dejar ya Puesta una preparada aquí Por si acaso Por si las moscas Venga Coloca a Izan Ya vienen Joder Pero qué Pero qué Pero dónde ha salido, tío Este Qué mierda Atravesáis paredes Hijo de puta, tío Vale Escopeta, escopeta, escopeta Escopeta Se ha reventado algo, tío La bomba, seguramente Tío, os estoy reventando Y no morís No me jodas La tomar por culo, coño ¿Qué os decía? Tanta munición en el principio Y pa' qué, tío Si es que luego Mira qué rápido se gasta, tío La munición dura muy poco Ya lo veis No es que lo diga yo Es que Con tanto bicho ¿Esto qué es? Ah, esto se puede mover Vale, para pasar por ahí Podríamos haber aprovechado esto Sinceramente Para matar a los bichos En lugar de Gastar tanta munición Pero bueno, ya es tarde Si nos matan por un casual Y Regresamos aquí, pues Ya sabemos la forma más eficaz De matarlos Pero bueno Por aquí Espera, ¿aquí hay algo? No Vale Bueno Por aquí ¿Dónde cojones Ha metido esta niña, tío? En serio Vale Autoguardando Vale, 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 vale Vale ¿Qué tenemos? Escopeta Más munición Perfecto Por aquí Hey Esta trampa Si vamos muy rápido Está muy bien colocada Está perfectamente colocada Tío Hostia Porque La bomba apenas se ve Si vamos aquí rápido Fijaos que dónde está la bomba colocada Está puesta Vamos, justo Aposta, tío Para que cuando cruces Te la comas Hostia, pero No No me fío Espérate Voy a dispararla Ahí está Vale Pues la he visto No sé cómo Sinceramente, eh Chicos Pero es posible que esa bomba Como digo Si vamos aquí Muy rápido Nos debe una Una grata sorpresa La verdad Mira, tío Como esta, por ejemplo ¿Ves? Esa ha sido buena, eh Si ha sido tú, Lucas Tengo que decir que eres bastante ingenioso Esta vez Con las trampas Hostia, tío Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Un portátil Venga, Ethan Aprovecha y ponte ahí un vídeo guarro No te ve nadie Plantas Vale Dos plantas Uh Dos plantas Qué raro, eh Dos plantas A ver qué más sacamos aquí Nada más Vale A ver Venga Esto, ¿qué es? Que no quiero ver esto, tío Quiero manejar esto Ah, que es una nota Directamente Que no se puede No se puede manejar El portátil, tío ¿Qué pone? A ver Enviado Viernes 16 de enero 2015 2015, tío Esto Qué mierda A ver Este portátil Está un poco anticuado, eh La nota Más bien 2015, tío Hostia Ha llovido mucho Desde entonces, eh Desde este año, tío Vale A ver Nos cuenta Acerca del virus Yo creo, ¿no? Gracias a vosotros Me encuentro relajado Y con la cabeza despejada Desde hace una semana Y ella todavía se cree Que me controla Tenéis que trabajar más Para arreglar eso No solo tiene aspecto De una niña pequeña Sino que es tan estúpida Como tal Poco tonta, vaya Vale Con esta nota, tío Su piel se está arrugando Y le están creciendo canas Nada Simplemente se está haciendo vieja, tío Lo ponía ahí, de hecho Vale, a ver Hostia, tío Pero este despacho ¿Qué es, tío? Esto parece un laboratorio ¿No? Joder Aquí tenemos otra Otra foto Bueno, más que foto Es un documento Otro más Vale Vamos a ver ¿Qué más cosas en clave sacamos? Hostias 5 minutos tras la dosis Vómitos Vaya, vaya, vaya Necrotoxina E Dosis de prueba en serie E 12 minutos tras la dosis Calcificación celular 10 minutos Muerte Espera, ¿qué cojones? ¿Por qué viene antes esto que esto, tío? A ver No entiendo, tío A ver En 10 minutos La muerte Vale, está claro Tralados Y en 12 minutos Después de la muerte Esto Calcificación celular Ah, vale, vale Que se derrite El El susodicho en cuestión Vale, vale Que es lo que ha pasado básicamente con Con varios objetivos, ¿no? Con Mía, por ejemplo Pasó Pasó también con Marguerite Que se derritió Imagino que será eso Calcificación celular Por eso el virus Pues provoca eso Vale, 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 vale Bueno Esto no es lo que es Sinceramente Esto A ver Objetivo añadido Objetivo añadido A ver Ah, que tengo que Aquí usar algo, tío Necrotoxina E Destruye las células De tejido De cualquier sujeto Basándose en el modelo De arma biológica Usar solamente Para disponer De los sujetos Serie E La toxina Debe ser estimulada Antes de usarse Esto puede conseguirse Colocando muestras De serie E En el contenedor De necrotoxinas O sea que aquí Hace falta meter algo La necrotoxina Seguramente Porque esto es el objetivo Ahí El segundo objetivo Vale Aquí más cosas Más fotos Muy bien A ver Por aquí Mira Tenemos aquí Vale, perfecto Un baúl Con Munición Incendiaria Vale Pues para mí Para mí Para mí Baúl Vale A ver ¿Qué podemos aquí Meter o sacar? La metralleta No, la metralleta No, vamos a dejarla ahí Por si las moscas Vamos a ver Podemos crear Yo creo que Si Sacamos otro Medicamento fuerte Es que no sé Si sacar munición O Más medicamentos Tío, que nunca Están de más Tenemos cuatro Pero Pero no Vamos a dejarla así Venga Sin complicarnos La vida Venga Lo que surja Ya está Venga Abre No puedo ¿Por qué no puedo abrir la puerta? Hostia Aquí hay Algo raro Está pasando algo Que no me gusta nada Tío Está sonando una puerta Se está cerrando Y se está abriendo Tío ¿Y qué puerta es? Igual es esta ¿No? A ver Cierra Ah, sí, sí, sí Puede que sea esa Sí Vale, vale, vale Vale, ¿qué se supone que hago yo aquí ahora, tío? Por aquí no tiene pinta que sea nada Por aquí, a ver No, por aquí tampoco No, tiene que ser por ahí, tío Por cojones Tiene que ser por ahí Vamos a ver ¿Hay que buscar algún tipo de botella o algo? Coño, espérate Si metemos esto Vale, joder, mira Tan sencillo como eso Como usar el Las muestras De tejido débil Vale, ¿y ahora qué? Sale aquí algo Necrotoxina Esto es como un antivirus Joder, tío Vale Perfecto Buen chute Que te voy a pegar Puta La niña está Voy a pegarte un chute Vamos Vas a salir Explotada por todas partes Vale Pues es que os parece si guardamos, chicos Y voy a cortar Vamos aquí a acabar el capítulo Chicos No sé cuándo será la parte final Sinceramente Pero Si no será la siguiente Pues será dentro de un par de partes Aunque ya creo que estamos a punto de acabarlo Pero bueno Espero que os haya gustado este Si es así comentarlo Dadle al like Gracias a los que me seguís Como siempre, chicos Espero que sigáis Muy bien Y hasta la próxima No